Ya estoy, ya, ahí está a ver ¿Cómo te hablas tú? Tío, estaba tranquilo, me han, por la pura me han metido ¿Y ese celular que robó? No, tiene mío, tío, te juro por Diosito No, yo no quise robar ese gorro, primo Pero ya, ¿qué voy a hacer? Pero a mí te corre tanto la paja Te voy a responder